... Mario llegan con un partido por disputarse a solo un triunfo de levantar el título de la división es una temporada espectacular tomando en cuenta que ya han asegurado el ascenso yo creo que no se les puede escapar lo que han demostrado estos muchachos es una cosa que ninguno se lo pensaba y ahora solamente en 90 minutos los separan de ese gran triunfo balón que les queda justo en el cinturón del terreno se abre espacio y puede ser una oportunidad y así le pega la pelota y la pelota se va al tiro de esquina no consigue nada en el córner ¡Gracias! 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 Se van acercando, vino en oportunidad clara. ¿Qué metió? Una comba. Se pira de volea. Y lo que ahora se viene es un tiro de esquina. No pasa absolutamente nada después del córner. Pierden la pelota. Un paso atrás para dar dos hacia adelante. Van con el arquero. La colocación es todo. Gran anticipo y se queda con la pelota. Se acerca y crea peligro. ¡El disparo! ¡Vaya, si es trágico! Gol en contra. Los jugadores que sueñan con el gol. Pero esta clase de goles solo dan pesadillas. Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. Aquí está cayendo un gol muy extraño. Pelota tremenda en el área. ¡Ein de pie! ¡Viva! 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 El árbitro que le suma tres minutos más al partido. ¡Viva! Tiene que meter el centro desde este lugar. El señor árbitro que nos dice que termina la primera parte de este 2 a 0. Ya sabemos que en uno de los vestuarios la discusión será por ese gol en contra. Y qué desgracia de jugada. Pero bueno, puede suceder en un partido. El árbitro se fije. Están todos en la cancha. ¡Arrancamos! Afortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro. La cruza. ¡Qué bien como se juntan! La chimbomba que cambia de dueño. ¡Viva! 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 Se le ha escapado la chimbomba. ¡Viva! ¡Viva! Han perdido la redonda. Bien parada. Enorme anticipación. ¡Viva! ¡Viva! No había presión, estaba asustado por la sombra quizás. No había presión, estaba asustado por la sombra quizás. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Y ha dado muy mal a la pelota y el balón que se escapa. El técnico que decide realizar dos cambios para buscar mejorar el funcionamiento de su equipo. ¡Buena carga! Parece que la sustitución tendría que haber llegado antes. Ya no da una. Una campaña idílica para ellos. Los aseguran así la promoción y se llevan un trofeo a las vitrinas. Y mirá que han tenido que trabajar durante toda la temporada. Al final, el objetivo cumplido. Hemos vivido un partido espectacular. Muchas gracias por su atención. A nombre de Marito Kempes, Fernando Palomo. Hasta la próxima.